Actualmente, ¿cuál de estos torneos del circuito ATP de tenis profesional es en polvo de ladrillo? ¿Contra quién vas a jugar? Contra Gerardo. Va con Gerardo Sofovich. Insiste, las opciones son... Indian Wells, París, Cincinnati o Roma. Actualmente, ¿cuál de estos torneos del circuito ATP de tenis profesional es en polvo de ladrillo? Indian Wells, París, Cincinnati o Roma. Opción B, París. París dice, mirando las opciones... No tengo las opciones acá. Gerardo Sofovich. Ahora sí. Aparecieron las opciones en el monitor de Gerardo. Ahí las podemos ver. O sea, lo que mira Gerardo en este momento tiene la respuesta de ella. Claro, en el Grand Slam, sí, por ejemplo. Y está mirando las opciones. Wimbledon es éped, Australia es polvo de ladrillo. El torneo de Cincinnati no lo tengo en la minoridad. No es de los torneos relevantes. Acá los dos torneos relevantes son los de París y Roma. París, sí, creo que es de París. París, la respuesta correcta... Es Roma. Es Roma. Ay, ay, ay. Hay algo... O sea, no, pifiaste vos, pero hay algo bueno. O sea, en 9 y 38... Es que París tiene dos torneos. El de Roland Garros, que es en polvo. Ese sí es en polvo. Y el otro de París, que es en cemento. Claro. Y Roland Garros, ahí está. Ese es Grand Slam. No, yo pensé justamente en el de Roland Garros. Pero hay otro torneo de París que se juega en cemento. Hay dos torneos en París. Hay dos torneos en cemento. Claro, que son torneos menores los cuatro que pusieron. Sí. Digamos que son... De la perversión del que hace las preguntas, ya hablamos ayer. La pregunta, la pregunta para vos, Domitila... Aprovechame, Domitila.